Manny, gracias por venir. Entonces, Julio me informó que quizá usted tenga algo para mí sobre Crespo. Pues sí. Es algo que espero que te guste. ¿Cómo puedo ayudarlo, señor Crespo? O debería decirle señor Santa Cruz. Bueno, pues... Yo esperaba poder ayudarte a ti. ¿De dónde eres? Cuba. Cuba. Bonito. Cuando eras joven, ¿te imaginabas que ibas a venir a este país a hacer algo especial? Pues yo sí. Yo me imaginaba venir aquí a Estados Unidos, a Nueva York, construir algo importante. Ese también fue mi sueño. El sueño de un joven inmigrante como tú. Y es por eso que quiero ayudarte. Hacer realidad cualquier sueño que tengas. Cualquiera. No importa lo que cueste. El dólar es. ¿Crees que somos iguales? Porque venimos a este país con sueños. Pues... Mi familia se escapó de Cuba porque creemos en la libertad. Tú viniste acá para vender cocaína. Sí, los dos somos inmigrantes. Pero no tenemos nada en común, señor Santa Cruz. Voy a imprimir mi historia. Bueno, pues, gracias por oír mi propuesta. ¿Se puede hacer una pregunta? ¿Cuánto crees que voy a demorar desde aquí hasta el aeropuerto? Ni idea. Como una hora más o menos. Yo voy a extrañar muchas cosas aquí en Nueva York. Pero no el tráfico. No el tráfico. Un traslado. Un traslado. Un traslados. Gracias.